Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy, muy bien. Hoy vine de compras, vine a comprar cosas que ocupo para ir a pescar. Ya no es temporada, pero pues me gusta venir a esta tienda a observar todos los animalitos que ellos tienen. Son animalitos disecados y he decidido hacer este video porque han decorado el lugar y está súper hermoso. No es necesario venir a comprar, simplemente hay que deleitar la vista, ¿no? He decidido hacerles este video porque mire qué cosa tan hermoso, tan maravilloso. Han decorado ya para la Navidad. Amo la Navidad, la amo. Mire qué arbolito tan hermoso. Es una tienda especialmente, pues podríamos decir, ¿no? Para las personas que le gustan pescar. En esta tienda pueden encontrar desde lanchas, barcos, todo lo que tenga que ver con la pesca. Ellos tienen todo tipo de comida para los pescados, todo tipo de cañas, anzuelos, ropa especial para cazar, ¿no? Pero mire, esta es la entrada. Han decorado súper bonito. Supuestamente ayer vino Santa Claus a inaugurar el arbolito, podríamos decir. Dice que todos los días. Esta tienda es, se llama Bass Brush Shops. Esta tienda es especialmente para las personas que le gustan pescar. Entonces, si usted algún día le gustaría venir, puede encontrar aquí, no sé a qué horas al Santa Claus viene, para que los niños se tomen fotos con el Santa Claus. Este, no podría decirle el horario, pero me informaba la cajera que todos los días el señor estará aquí. Por si un niño gusta venir a tomarse fotos. Ya ven, los niños les encanta, ¿no? Les encanta tomarse fotos con Santa Claus. Entonces, cuanto gusten, puede venir y es gratis. Esto es gratis y no hay cómo tomarse fotos gratis, ¿no? Miren, usted puede venir a esta tienda. No tiene que comprar nada, créanme. No tiene que comprar nada y usted puede venir. Se trae su termo de café. Se sienta en este sillón. Nadie le dirá nada. Miren, estas sillas son tres para descansar. Miren, aquí tiene su chimenea. Miren, ahí están los regalos. Son regalos que no tienen nada, ¿verdad? Pero, pues, simplemente para deleitar la vista. ¡Qué hermoso lugar! Miren la chimenea. Es flama natural, no es artificial. Puedo ver las leñas, los troncos. No sé si lo ven. Miren, y se siente calientito. Entonces, el día que haga mucho frío, puede uno venir a sentarse en este rico y hermoso sillón que tienen aquí. Y aquí está el sillón. Se toma su café, disfruta de la vista y disfruta de este calor tan rico que hace, que produce el juego, ¿no? Súper hermoso el lugar. Precioso. El arbolito. Han decorado muy, muy bonito. Súper hermoso. Entonces, usted dirá, ¿dónde puedo encontrar una tienda, no? Normalmente en Estados Unidos, creo que todo, en todos los estados, tiene VASPRO Shops. Porque, pues, es una tienda que lo frecuentan mucho las personas que le gusta ir a pescar. Porque ellos venden muchas cosas para pescar, para cazar. Es por eso que ellos tienen muchos animales disecados. Porque, pues, es una tienda, ¿no? Que vende cosas para las personas que le gustan la cacería. Pues, tienen muchos, muchos animales. Súper hermoso el lugar. Precioso. Miren el venado. No sé si es de verdad, de mentira. ¿No podrías decirle? Parece que es de verdad. Creo que lo han disecado. Pero mire esto. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces, usted puede ir a la tienda de VASPRO Shops. No tiene que pagar nada para entrar. Usted puede venir a descansar, a disfrutar de la vista. De esta vista tan hermosa que tiene. Miren, han decorado bien bonito todo adentro. Han puesto luces. Y no es necesario venir a comprar, ¿no? Simplemente venir y deleitar la vista. Para, pues, entretenerse. A veces uno se enamora, ¿no? Dicen que de la vista nace el amor. Y, pues, no hay nada como venir y a distraerse. Y, pues, como les decía, no hay que gastar. Simplemente deleitar la vista. Hacer algo diferente. Miren esta lámpara. Es tan curioso. Es una tienda muy bonita. Súper hermoso. Les recomiendo mucho VASPRO Shops. Tienen bonita... También tienen ropa. Venden mucha ropa de diferentes marcas, podríamos decir. Y... Y... Un águila. Ahí está un águila. Se los voy a poner de cerca. Bien. Vamos, 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 vamos. ¡Gracias! 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 Aquí está el árbol más de cerca. El árbol es artificial. En el árbol desagües de la ciudad. ¡Gracias! Mami, there's also extra fish. Mami, there's Christmas there also. Well, I hope you liked this video a lot, I really loved it, I loved it. Why? Because the lights me give me joy, I have to be happy with all the things we have, I have to be happy with all the things we have, I have to be happy with all the things we have. Well, I hope you liked it a lot, as well as me, thanks, thanks for your time, thanks for being here. I hope you can subscribe to my channel and don't forget, if you liked it, give me a like. And also share it. Thank you very much, thank you for having a beautiful, beautiful day. See you guys later! I will not forget to subscribe to my channel because YouTube will not know when I am posting a video. If you get subscribed, will get a notification because I will be posting videos frequently de diferentes cosas y actividades que yo puedo encontrar y puedes compartirlo contigo no bueno muchas gracias que tengas un hermoso día hasta luego chao un saludo